Era en las 7 de la noche del pasado sábado cuando el agente de tránsito detuvo a un conductor sobre la carrera 11 entre calles 31 y 33. Cuando regresó, luego de imponer el comparendo, su motocicleta había sido robada. Un alférez de tránsito de la ciudad de Bucaramanga, cuando adelantaba un procedimiento, personas desconocidas se apoderan de su motocicleta de uso oficial. De manera insólita, el delincuente aprovechó que el agente había dejado las llaves pegadas a la motocicleta para llevársela. Personas desconocidas se apoderan de su motocicleta de uso oficial. Estos emprenden la huida, pero el alférez de tránsito se comunica al número de emergencia de la policía. Minutos más tarde y luego que el agente, tras superar su vergüenza, reportara el robo a la policía, la motocicleta fue recuperada. Hay una respuesta oportuna de los cuadrantes, quienes la recuperan al interior de un parqueadero. Al parecer, el ladrón no pudo encender el vehículo y la llevó empujada hasta un parqueadero en el barrio Santander. Nos quedan algunas evidencias para, en el marco de una investigación, poder esclarecer y establecer quiénes son los responsables. Este hecho, el primero de su género en Bucaramanga, obligó a los alféreces a tomar medidas desde hoy y no volver a dar papaya con sus vehículos oficiales.